Capítulo número 3, capítulo número 3 se titula acto número 6 el engaño del advenimiento del mesías y la gran desilusión, ok, acto número 6 dijimos que en toda la historia de la humanidad la intervención de satanás ha sido tan fuerte que ha causado muchos, muchas circunstancias en la vida de la fe y califique a este como el número 6 desde la vida de Adán pasando por Noé, Abraham, Moisés y varias etapas, esta la pongo como el número 6 y además porque pues el número 6 nos apunta obviamente a un número de hombre y que tiene que ver con la conferencia que estamos viendo ahora. El engaño del advenimiento del mesías es algo que se ha estado diciendo justamente y curiosamente desde la época de los házares empezaron a promover esta edad mesiánica cada vez más hasta que a finales del siglo XIX se dio con más fuerza con todos los medios que había y con toda la riqueza que este imperio que dejó de ser pero que se extendió como familias judías en el este de Europa se hizo muy fuerte por vías de algunas familias importantes ok entonces ese fue un engaño que vendría el mesías cuando todo israel ya es cuando cuando todos los que estuvieran en la diáspora ya estuvieran en israel y ya hubiera un estado judío dicen ya va a venir el mesías y bueno agregar aquí la gran desilusión porque muchos de ellos desde hace décadas cayeron en esta desilusión en una depresión en una apostasía y dejaron de tener en el mesías hace años conocimos a un buen amigo judío que por cierto también es de origen a que nací se llama eddie staroselski y él en lo poco que lo conocimos nos contó esta gran desilusión él dice que que subieron a a jerusalén fueron desde desde polonia familia que que sobrevivieron del holocausto y fueron a a israel fueron los primeros que pusieron tubería dice él hacia el negue y trabajaron muy duro muy duro para para establecer tuberías de riego y de y sembrar árboles y pinos y todo eso y y les prometieron tantas cosas que con el paso de los años se se notaba que todo aquello era una un gran engaño una gran mentira este amigo regresó a méxico y cuando regresó regresó con una fe despedazada o sea sin esperanza sin las promesas sin nada y vino a méxico como muchos otros que fueron a muchas partes del mundo incluyo eeuu y se dedicaron en vez de a la fe se dedicaron a vivir una vida común una vida como las naciones y estaban todos con esta desilusión de que no era no era cierto de que cuando subieran a jerusalén iba a venir el mesías ok y en las primeras décadas del siglo pasado hasta 1950 60 todo esto ocurrió y en vez de que ocurriera eso pues ocurrió una una gran apostasía y y finalmente el estado de israel fue cedido a a manos laicas a hombres laicos que se dedicaron solamente a promover un estado laico y además pues sangriento como como lo vamos a estar viendo bueno actualmente desde hace aproximadamente medio siglo enseguida de la llamada época de la ilustración luego del término de la edad media o de los curantismo surgieron dentro del movimiento judío de europa los primeros llamamientos para regresar a israel por el advenimiento del mesías las condiciones que vivían todos los judíos especialmente en rusia y europa del este eran hostiles y difíciles síntomas ya descritos en la torá que el pueblo sufriría por causa de la subveniencia para un pueblo que había desconocido a yeshua como el mesías será obvio que el mesías era esperado en cada generación familias judías que se habían esparcido por europa y se habían asimilado para evitar el antisemitismo y también habían hecho grandes fortunas familias como los rochard financiaron aunque no al principio pero si después todas aquellas ideas y proyectos acerca de que el regreso a la tierra prometida apresuraría el advenimiento del mesías por el año de 1896 un acaudalado millonario judío asimilado con principios liberales y adistrado por el luminismo o ilustración estaba convencido sobre lo que se llamó el problema judío y determinó que el fin del sufrimiento de los judíos sería el tener una nación judía en palestina ok esto es algo que mencionamos en la conferencia pasada en donde vimos que es un mandamiento permanecer en la diáspora por causa de un castigo del eterno hasta que el eterno concluya con este castigo dicen y si alguien y si alguien se atreve a anticiparse o a querer terminar con el castigo antes de tiempo dice va a traer maldición entonces eso es lo que calificaban ellos como el problema judío que hacemos todo el tiempo por aquí y por allá nos persiguen nos persiguen que hacemos bueno llegaron a esta conclusión verdad era tener una nación judía y aquí extraje un texto del famoso libro de hitler que se llama mi lucha en 1924 en donde por cierto aunque aunque obviamente sabemos que fue una pieza muy importante el holocausto y más adelante vamos a ver de dónde surge este holocausto y para qué era hitler comenta en este libro que por cierto él era era de madre judía dice se trata de un gran movimiento que tendría a establecer claramente el carácter racial del judaísmo este movimiento era el sionismo aparentemente apoyaba tal actitud sólo un grupo de judíos en tanto que la mayoría lo condenaba sin embargo al analizar las cosas de cerca esa apariencia se desvanecía descubriéndose un mundo de subterfugios de pura conveniencia por no decir de mentiras los llamados entre comillas judíos liberales rechazaban a los sionistas no porque ellos no se sintiesen igualmente judíos sino únicamente porque éstos hacían una pública confesión de su judaísmo lo que los sionistas consideraban inconveniente y hasta peligroso ok curiosamente los judíos sionistas que ya a esas alturas ya estaban asimilados todos preferían convertirse preferían ser tolerantes a cualquier religión preferían ser un sincretismo de su fe que decir somos judíos guardamos Torah y no queremos hacer ningún convenio con nadie eso fue lo que que incluso Hitler dejó pasmado en su libro y bueno lo cito a él porque porque él fue una pieza como les digo de este movimiento finalmente que llevó a perseguir a los verdaderos judíos en la época del holocausto este dato es interesante porque expresa las condiciones a las que todo creyente se expone en expresar su fe la crítica y la burla eran un motivo de que los judíos laicos no mostraran lo que heredaron como fe puesto que buscaban acomodarse en los ambientes laicos sin ser excluidos por ello prefirieron incluso asimilarse antes de seguir siendo objeto de burla y desprecio de las naciones en cualquier sociedad el sistema te pedirá callar tu fe con tal de no ser ridiculizado o excluido la gran figura número uno que postuló toda esta teoría y gran movimiento desde el siglo XIX para terminar con esto fue un hombre llamado Theodor Herzl o a quien se le identificó como el profeta de Israel que había de traer de regreso a los judíos actualmente Herzl es considerado el profeta de Israel y el fundador del sionismo moderno sionismo está descrito como movimiento político internacional que propugnó desde sus inicios el establecimiento de una patria para el pueblo judío en Eretz Israel la tierra de Israel dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno estado de Israel dicho movimiento político laico actual fue establecido oficialmente por el periodista austrohúngaro Theodor Herzl a finales del siglo XIX el movimiento tiene como objetivo fomentar la migración judía a la tierra prometida y fue exitoso en el establecimiento del estado de Israel en 1948 siendo actualmente el único estado judío del mundo el sionismo constituye una rama del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno descrito como un nacionalismo en la diáspora el sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional cuyo objetivo es la libre determinación del pueblo judío señales claras de la llegada del mesías aseguraban ellos ok y bueno como les he dicho toda esta gente bueno Herzl y nada más pueden ver su su vida pueden ustedes averiguarla además de que su familia fue un desastre pueden ver que él y compañía eran de origen Ashkenazí es decir Hazaro y que seguramente con todas esas ideas que ya venían ya venían desde el siglo ocho y nueve se concluyeron acá en el hecho de establecer acomodiera lugar una nación para los judíos Hazares los judíos Ashkenazim Teoro Herzl padre del sionismo y propulsor del estado judío de Israel aquí está su su imagen esa es la que actualmente y comúnmente se publica a nivel mundial bueno Israel dentro de las escuelas laicas por cierto lo tienen obviamente como pues como como aquí en México podríamos decir este no sé algún héroe de la patria algún libertador Miguel Hidalgo Costilla o Juárez o alguien de ellos así lo ven Israel pero ciertamente no conocen su trasfondo a continuación aspectos llevados a cabo durante la fundación del sionismo de Herzl estos son extractos del libro La historia de los judíos de Paul Johnson es un libro bastante bastante grande hace tiempo me tomé la libertad de pues sacarle algunas escaneadas algunas hojas para para presentar pues algunas evidencias que aquí mismo en este en este libro que es es un judío el que escribe y lo escribe para judíos hablan de toda la vida de Israel se llama este la historia de los judíos habla desde la época de Abraham hasta posterior a la independencia en su libro muy bueno para quien lo quiera lo quiera conseguir este vale la pena de leerlo porque ahí muestran esos aspectos de la vida moderna del pueblo de Israel ok y vamos a leer algunos extractos para ver cómo opinan respecto al al sionismo y sus fundadores ok bueno dice Herzl es uno de los personajes más complejos de la historia judía como en el caso de Disraelí Disraelí fue un judío también que fue primer ministro en Inglaterra un poquito contemporáneo de Herzl y que pues también tenía las mismas ideas y bueno ya era muy laico ya se había asimilado se había convertido también se había convertido al cristianismo a la iglesia catacanglicana y dice su ostentoso estilo teatral de Herzl y se ocultaba Honduras trágicas dice la documentación acerca de su persona es enorme pues conservó todos y cada uno de los fragmentos de papel sobre los cuales escribió incluidas las facturas y los vales nació en Budapest 1860 su padre banquero casi millonario perdió todo en el gran desastre de 1873 su madre humanista y racionalista alemana era la persona de carácter era una persona de carácter fuerte la madre de los gracos como se le llamaba la familia afirmaba que era sefardí fíjense la familia afirmaba que era sefardí en un país en que el término osjuden que es judíos del este por cierto y les he dicho que les comentaba al principio que hay un pleito entre los judíos sefardí y los judíos del este osjuden los judíos asquen así porque el linaje sefardí es más puro que el linaje asquen así todavía en el linaje sefardí hay una hay casi más evidencias de del judaísmo más presencia en el linaje en todo lo que era la Iberia y bueno ellos dice se afirmaba que eran sefardí en un país en que el término judíos del este era el peor insulto pero por supuesto eran asquen asíes de silencia como casi todo el resto y bueno asquen asíes cuando hablamos de asquen asíes estamos hablando del linaje de los házares ok para esto tuvimos la conferencia anterior dice su educación judía fue fragmentaria nunca supo hebreo ni yidish su bar misba fue denominada confirmación ya con esto nos damos cuenta que su fe estaba por los suelos Herzl creció ansiando la asimilación total su meta en la vida era ser un dramaturgo de éxito su matrimonio con Julie Nash la hija de un magnate del petróleo que le aportó una enorme dota le permitió vivir como un hombre consagrado al ocio y las letras y bueno aquí estamos viendo que de entrada de entrada pues su madre era pues alemana humanista y racionalista quiere decir que no no tenía Torah para nada era pues una alemana era Eskenaz y finalmente Eskenaz es de Alemania Alemania es Eskenaz hoy día como vive como crece con quien se casa verdad dice y bueno dice por acá en su biografía dice en mi caso el asunto está resuelto decía Herzl pero me molesta mucho cuando pienso en mi hijo Hans me pregunto si tengo derecho a agriar y ensombrecer su vida como se ha visto agriada y ensombrecida la mía decía Herzl por lo tanto es necesario bautizar a los niños judíos antes de que puedan oponerse y antes de que la conversión sea interpretada como debilidad por su parte deben desaparecer entre la multitud Herzl era uno de los grandes promotores de la asimilación ellos decían que primeramente para terminar el problema del judío es decir la persecución por todos lados era la asimilación decían convirtámonos cada quien vamos a las iglesias católicas y tan tan que se acabe la persecución que es lo que quieren ellos de nosotros pues que nos convirtamos y que seamos como ellos por eso y esto bueno esto no lo sabe casi mucho en Israel de hecho hay mucha ignorancia en Israel más adelante les voy a mostrar una pequeña encuesta que se hizo con respecto al símbolo que Herzl adoptó y que fue puesto en la bandera de Israel y que también hay mucha ignorancia respecto a eso bueno hay gente que no tiene no conoce estos aspectos de Herzl dice así Herzl propuso que se concediera a los judíos la soberanía sobre una faja de tierra que tuviese amplitud suficiente para acomodar a su pueblo no importaba donde dice podía ser en Argentina también opinó incluso que podía haber sido en Uganda y dice donde el millonario varón Mauritsch de Hirsch había instalado a seis mil judíos en una serie de colonias agrícolas o podía elegirse Palestina donde ya existían colonias análogas financiadas por Rothschild aprendanse este apellido vamos a hablar también de ellos lo que importaba era la aprobación de la opinión pública judía fíjense no lo que importaba era la Torah importaba lo que la aprobación era de la opinión pública judía de hecho en su biografía y eso está documentado lo pueden ustedes investigar Herzl decía en donde sea que fuera el estado judío pero necesitamos un estado judío podía ser en Uganda en Argentina en donde sea decía él y eso es obviamente contradictorio ¿verdad? puesto que si se habla de tierra de Israel la tierra de Israel de la descendencia de Jacob de Israel tenía que ser obviamente en Eretz Israel dice y esta tomaría lo que se le ofreciera y esta tomaría lo que se le ofreciera o sea con cualquier cosa iban a aceptar bueno vamos a seguir leyendo dice en Sofía el rabino principal lo proclamó de hecho el Mesías ¿qué les parece? ese rabino lo proclamó el Mesías luego dice el ejército dice se reunió públicamente por primera vez hablando del sionismo de todo el grupo sionista se reunió públicamente por primera vez el 29 de agosto de 1897 en el gran salón del casino municipal de Basilea se autodenominó primer congreso sionista e incluía delegados de 16 países en su mayoría eran pobres Herzl tuvo que financiar el congreso con dinero de su propio bolsillo pero obligó a los delegados a vestirse dice prendas formales oscuras y corbatas blancas son de rigor en la sesión de apertura ataviados de ese modo los saludaron con el antiguo grito judío Yejija Melech que es viva el rey y bueno tal vez nosotros no lo podemos asimilar como que no entendemos que estaba ocurriendo en aquella época pero si nos pusiéramos unos zapatos como dicen nos pusiéramos en los zapatos judíos en la época de Herzl lo que estaba ocurriendo en Europa cualquiera puede decir ese es el mesías este va a ser que nos haga de regresar a tierra de Israel por fin ya llegó lo que esperábamos o sea empezó a tomar un auge de tal manera que vean lo que le decían Yejija Melech viva el rey y empezó a ganar muchos adeptos dice también el kaiser apoyaba otro éxodo aquí es donde viene el famoso segundo éxodo ok si ustedes han escuchado del famoso segundo éxodo no es otra cosa que la corriente de Herzl apoyo completamente la idea de que los judíos vayan a Palestina cuanto antes se marchen mejor decía Guillermo segundo dice Guillermo segundo defendió la postura de Herzl en Constantinopla ante el sultán y después lo sancionó recibiendo oficialmente en la propia Jerusalén bueno dice quedaba Gran Bretaña este es el punto importante y aquí es donde vamos a entrar en la famosa declaración de Balfour dice quedaba Gran Bretaña Herzl afirmó con razón que era el punto de apoyo de Arquímides sobre el cual debería descansar la palanca del sionismo este este fue para Herzl la la el punto clave ok por eso le llamó el punto de apoyo de Arquímides han escuchado esa frase de Arquímides dice dame un punto fijo y te moveré el mundo verdad hablando de su interpretación de la de la palanca verdad Herzl decía que el punto importante la clave estaba en Gran Bretaña porque bueno hemos estudiado en la historia que la Gran Bretaña para ese entonces fungía como la bestia del apocalipsis la primer bestia la bestia que sale de las aguas recuerdan hasta ese entonces era una hegemonía mundial y lo que decía Inglaterra lo que decía Gran Bretaña se hacía en el mundo entonces Herzl sabía que ahí era la clave y también sabía que en Inglaterra pues nada más y nada menos que estaba este Balfour que también era descendiente de judíos y que era primer ministro de Inglaterra y dice sobre el cual debía descansar la palanca del sionismo dice había considerable buena voluntad en la élite política muchos habían leído Tancred y era aún mayor el número de los que conocían Daniel de Ronda y ellos hablaban acerca de eso del estado judío además a Gran Bretaña había llegado una inmensa corriente de refugiados judíos rusos provocando el temor de que se exacerbara el antisemitismo o se esparciera el antisemitismo y la amenaza de la imposición de cuotas de inmigrantes en 1902 se designó una comisión real para la inmigración de extranjeros de la cual formaba parte Lord Rothschild se pidió a Herzl que atestiguara y Rothschild al fin aceptó verlo en privado esta es una conexión importante los Rothschild surgen de Alemania y de Inglaterra ellos establecen la banca internacional antes en Inglaterra y en Europa no había moneda no había billetes ok todo se manejaba en base a documentos y en base a oro la familia de los Rothschild ok junto con otros judíos Oppenheimer y diferentes grupos contemporáneos son los que establecen inicialmente la banca internacional que después ya cuando Estados Unidos impera obviamente como esta cabeza mundial pues ya se establece el dólar como la moneda de tipo de cambio a nivel internacional bueno ellos establecen la banca mundial más adelante lo vamos a ver Herzl llegó a la siguiente conclusión dice Palestina es el único país donde nuestro pueblo puede descansar y no es de que él haya llegado a esa conclusión es de que obviamente todos los que le rodearon le estaban diciendo como que en Uganda como que en Argentina tiene que ser fuerzas en Palestina no en Argentina ni en Uganda y bueno él llega a esa conclusión y dice por acá y bueno después de eso obviamente él muere yo extraje lo que tiene que ver ya después con el sionismo vean más adelante dice por entonces Herzl había fallecido él simplemente inyecta este este pues proyecto de la tierra de Eres Israel y que regresen los judíos posterior a su muerte gente le sigue le sigue obviamente la pisada dice por entonces Herzl había fallecido a la edad de 44 años muy prematuramente la suya fue una historia de sacrificio excepcional dice sus heroicos esfuerzos a lo largo de 10 años sumamente activos destruyeron su cuerpo y arruinaron su matrimonio dice el legado que dejó a su propia familia fue lamentable su esposa Julia le sobrevivió solo 3 años su hija Paulina se convirtió en adicta a la heroína y falleció en 1930 como consecuencia de una sobredosis su hijo Hans trastornado por Freud ok se acuerdan de Freud se suicidó poco más tarde fíjense otra hija Trude murió de inanación de inanición en un campo nazi y el hijo de esta Stefan también se suicidó en 1946 con lo cual la familia desapareció que les parece y no fueron asesinados o sea fueron muertes trágicas fueron y digo a juzgar por lo que dice la escritura cuando ocurre eso era porque definitivamente pues había una rebeldía pues en esa familia o sea con muertes tan trágicas y lo que ocurrió pero dice pero el sionismo fue la progenie de Herzl dijo a Stefan Zwick en sus últimos meses mi error fue comenzar demasiado tarde si supierais cuánto sufro el pensar en los años perdidos en realidad cuando Herzl murió el sionismo era un movimiento sólidamente establecido con un amigo poderoso en Gran Bretaña ok y bueno más adelante vamos a ver quién era ese amigo poderoso y vean vean lo que extraje de una página con respecto al 57 aniversario de la famosa independencia y eso fue hace varios años y eso lo pueden encontrar en internet por acá está el link también lo pueden ver dice Israel está celebrando su 57 día de la independencia lamento decir que la pregunta principal que formulamos antes del establecimiento del Estado de Israel y a lo largo de los años hasta el día de hoy es se trata de un Estado Judío con todo lo que eso significa o es sólo un Estado para cualquier tipo de ciudadanos que viven en él hay dos posibilidades de un Estado Judío dice este autor una es tener un Estado Judío en la Tierra Santa de Eres Israel como lo fue prometido en la Torah para ti y tus hijos dar esta tierra y poder observar las mitzvot o las ordenanzas los mandamientos que dependen de la vida en Eres Israel este es el significado de un Estado Judío como el corazón y el alma del pueblo judío la otra opción dice este autor es tener un Estado que sea como cualquier otro recordemos que Teodoro Herzl fue fundador del sionismo quería establecer un Estado Judío aunque sea en Uganda hay grandes diferencias entre un Estado Judío en Tierra Santa y un Estado en Uganda y bueno este lo pueden encontrar aquí en esta página con respecto a cuando fue el 57 aniversario y no creo que es el único o sea hay muchos que escriben respecto a eso que dicen que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo es algo que está fuera de la Torah y bueno hemos hablado del resultado vamos a continuar dice de todos modos cuando Herzl falleció el sionismo todavía era solo una tendencia minoritaria dentro de las grandes corrientes religiosas y seculares de la evolución judía su principal antagonista era la indiferencia la indiferencia lisa y llana pero también tenían enemigos activos hasta la primera guerra mundial la gran morilla de los rabinos del mundo entero reformados conservadores u ortodoxos se oponían enérgicamente al sionismo secular fíjense que desde entonces se les cataloga como seculares en occidente los rabinos coincidían con los judíos seculares y asimilados que lo veían como una amenaza a su posición dice abajo en cambio en oriente y por supuesto en Rusia de donde vendrían la mayoría de los partidarios del sionismo recuerden Rusia también o zonas que nacen dice de donde vendrían la mayoría de los partidarios del sionismo la oposición religiosa era enérgica incluso fanática este hecho tendría consecuencias importantes para el futuro estado israelí en general los fundadores del sionismo fueron no solo occidentales sino a los ojos de los ortodoxos también ateos ateos cuando Herzl y bueno bueno cuando Herzl y Nordau asistieron juntos al servicio del Shabbat en vísperas del primer congreso sionista era la primera vez que volvían a esa práctica desde la niñez y fue necesario que se les instruiesen acerca de las bendiciones los ortodoxos conocían todo esto se dan cuenta se dan cuenta que en aquella época Herzl al que llamaban el Mesías de pronto después de haber dejado toda toda su adolescencia y madurez el Shabbat de pronto lo invitan al Shabbat en vísperas del primer congreso sionista y no sabe hacer las bendiciones o sea ustedes que dirían esto esto o sea ya ya al Mesías suena burla a judío pues ni parece a un convertido pues no convence porque ya un convertido que por lo menos tiene un año ya sabe hacer las bendiciones ya conoce por lo menos el Kiddush entonces vean la calidad de este hombre ok y estoy mostrando evidencias que vienen en este libro de un judío que habla de judíos para judíos bueno dice la mayoría de ellos entendieron que el sionismo secular merecía todas las objeciones formuladas contra la ilustración además de otra y muy importante la de que era una perversión blasfema de una de las creencias judaicas fundamentales y más sagradas la idea de que el sionismo religioso y el secular eran dos caras de la misma moneda es absolutamente falsa para los judíos religiosos el retorno a Sion era una etapa en el plan divino de usar a los judíos como precursores de la humanidad entera nada tenía que ver con el sionismo que era la solución de un problema humano que no se aceptaba a los judíos y que esto estos carecían de hogar con medios humanos la creación de un estado secular ok fue lo primero que mencionamos lo que quería Hercel era acabar con el entre comillas problema judío que por cierto hoy día los rabinos que no creen en el sionismo dicen si nosotros estamos en la diáspora y estamos sufriendo persecución o cualquier cosa es porque nos lo merecemos así está escrito en la Torah así vienen las maldiciones dice nadie nadie tiene por qué acortar este castigo del eterno hasta que el Mesías aparezca entonces vemos que Hercel definitivamente se despegó completamente la Torah y lo que quiso hacerlo lo quiso hacer por sus fuerzas bueno hacia finales del siglo XIX había tres tradiciones diferenciadas en los judíos religiosos de Europa central y oriental estaba la corriente jasídica de Balshem Tod son los judíos místicos en segundo lugar la corriente del musar o moralismo basado en los escritos de los sabios ortodoxos lituanos reforzados por Israel Salanter y difundida por las yeshivot además la utilizaban para discriminar a los judíos piadosos pero las tres corrientes se oponían enérgicamente al sionismo y sobre todo a su afirmación cada vez más fuerte de que representaba a toda la comunidad judía eso definitivo lo hemos leído su afirmación cada vez más fuerte de que representaba a toda la comunidad judía es decir lo que estaban diciendo ellos es los sionistas no representan a la comunidad judía los sionistas no representan a la comunidad judía ellos no son judíos es lo que estaban tratando de decir los sádogs de Lublin dice escribió estas líneas características vean jerusalén es la más excelsa de las de las cumbres y hacia ellas se dirigen los corazones de Israel pero temo que mi viaje y ascenso a jerusalén puedan parecer un gesto de aprobación de la actividad sionista ansío la presencia del señor mi alma ansía su palabra y que llegue el día de la redención espero y me mantengo atento a la aparición de sus pies ungidos pero aunque trescientos azotes de hierro me aflijan no me apartaré de mi lugar no ascenderé para el beneficio de los sionistas este sadoc de lublim era una figura muy muy importante en la época de hersel y él como muchos tenían en su corazón hacer aliyah o sea ascender a jerusalén y finalmente vivir en jerusalén y estaba en sus planes pero cuando supo del movimiento sionista él dijo prefiero quedarme aquí dice no me apartaré de mi lugar dice no ascenderé no haré aliyah para beneficio de los sionistas o sea él prefirió quedarse en la diáspora y morir en la diáspora antes que su viaje a Israel fuera tomado como una aprobación al sionismo dice los ortodoxos arguían que satán había desistido de seducir a Israel mediante la persecución había obtenido el permiso de intentarlo con métodos más sutiles que involucraban la tierra santa en su plan perverso e idólatra además de utilizar todas las perversiones de la ilustración alguien está haciendo clic bueno los ortodoxos dijeron que en una frase que había tenido permiso satanás de intervenir en el engaño en la tierra santa bueno que hemos visto en la profecía que llega un momento en la época posterior a el oscurantismo y aparece el iluminismo francés y viene el periodo de la ilustración y todo eso que pareciera que es luz pero son tinieblas dijimos según interpretamos que satanás fue desatado en esa época y empezó otra vez a traer poder a la tierra sobre y especialmente primeramente por el iluminismo francés que después obviamente lo adoptó Inglaterra y toda Europa y donde procede justamente la primera bestia del apocalipsis o sea de las dos últimas que es Inglaterra entonces pareciera que los rabinos aquí están diciendo lo mismo que dice apocalipsis que satanás salió con permiso para intentar lo más sutil que es la tierra santa y además dice en su plan perverso y idolatra además de utilizar todas las perversiones de la ilustración que les parece por lo tanto el sionismo era infinitamente peor que un falso mesías era una religión satánica completamente falsa decían los ortodoxos otros agregaban que el estado secular invocaría el espíritu ateo del demos que era contrario al mandamiento señalado a Moisés por Elohim que imponía seguir el camino de la oligarquia ve y reúne a los ancianos de Israel bueno este también era uno de los peligros que finalmente se dio hoy día pareciera que no hay no hay este sanedrín porque se supone que tiene que haber sanedrín cuando hay templo pero déjenme decirles que ya ha habido un sanedrín y que ya han estado tomando decisiones y la pregunta es que clase sanedrín es ese ok que en cinco décadas nos han mostrado un Israel que no tiene nada que ver con la Biblia con la Torah con la fe hebrea y dice el cielo no permita escribiendo dos sabios del comno que las masas y las mujeres charlen sobre reuniones u opiniones acerca de las necesidades generales del pueblo en Cotahuay el 11 de mayo de 1912 los sabios ortodoxos fundaron el movimiento agudista para coordinar la oposición a las pretensiones sionistas es cierto que algún judío ortodoxo creía que podía aprovecharse el sionismo con propósitos religiosos al rabino Abraham Isaac Koch estuvo con el nuevo espíritu nacional de Israel sostuvo perdón sostuvo que el nuevo espíritu nacional de Israel podía utilizarse para apelar con argumentos patrióticos a que los judíos observaran y predicaran la Torah ok y eso es algo que finalmente los sionistas tuvieron que decir sabes que solamente si nos vamos a ganar a los religiosos y ahí medio hicieron unos acuerdos pero finalmente no cumplieron porque la declaración de Balfour decía que el único motivo o el único requisito que pedía Inglaterra para darle la orden a establecer un estado judío en Palestina era que dicho estado fuera laico si no no y ese fue justamente como dicen la gota que derramó el vaso en las primeras décadas dice Koch fue designado más tarde rabino principal de Jerusalén pero la mayoría de los judíos religiosos que ya estaban en Eres Israel oían hablar con horror del sionismo hay grandes aliento en tierra santa escribió el rabino Josef Haim Sonnenfeld porque estos hombres perversos que niegan al único del mundo y su sagrada Torah han proclamado con mucha publicidad que está a su alcance apresurar la redención del pueblo israel y reunir a los que están dispersos en todos los rincones de la tierra que les parece lo que decían los rabinos y dice cuando Jerusalén entró en tierra santa agregaba el mal entró con él fíjense y no sé cómo podíamos decir exageraron esos rabinos o qué les pasaba que no veían lo que estaba pasando con Jerusalén y el sionismo bueno la mayoría de la comunidad judía opinaba esto decían algo le pasa a Jerusalén o sea no es por ahí algo está haciendo mal fíjense cómo tan rápido se instruyó a las mentes de nuestra generación que todo aquello que se oponía tenía un valor básicamente hoy día no hoy día el pequeño grupo que se opone al nacionalismo judío en Israel y obviamente a toda la matanza y el derramamiento de sangre que ha habido en las últimas décadas ese grupo es muy pequeño y no tiene mucha fuerza y pareciera que pues nadie los oye pero ya había esta oposición desde antes entonces dice cuando Jerusalén entró en tierra santa agregaba él este Yosef Jaim decía el mal entró con él y aún no sabemos lo que tenemos que hacer contra los destructores de la totalidad de Israel el señor nos asista esta oposición amplia aunque de ningún modo universal de los judíos piadosos al programa sionista tendió de manera inevitable a ponerlo aún más firmemente en manos de los radicales seculares es decir Jerusalén tenía que hacerse a un lado hacia los laicos hacia los seculares pues para no verse obligado a estar en medio de los religiosos dice el holocausto y la nueva sion estuvieron orgánicamente relacionados fíjense el holocausto y la nueva sion estuvieron orgánicamente relacionados el asesinato de 6 millones de judíos fue un factor causal básico en la creación del estado de Israel y esto armoniza con la antigua y poderosa fuerza motriz de la historia judía la redención por medio del sufrimiento miles de judíos piadosos entonaron su profesión de fe mientras se les empujaba hacia las cámaras de gas porque creían que el castigo infligido a los judíos un proceso en el que Hitler y las SS eran meros agentes era obra del todopoderoso y constituía en sí mismo la prueba de que él los había escogido según el profeta Amos el ojim había dicho solo a vosotros ser reconocido entre todas las familias de la tierra y por lo tanto os castigaré por todas vuestras iniquidades los sufrimientos de Aswitz no eran meros sucesos eran sanciones morales formaban parte de un plan confirmaban la gloria futura además el ojim no solo estaba irritando a los judíos estaba dolorido lloraba con ellos los acompañaba a las cámaras de gas como los habían acompañado al exilio bueno estas declaraciones son interesantes tanto los religiosos los judíos religiosos se resignaban a recibir esa persecución esa esa pues finalmente ese castigo pero era solamente defender su fe mientras que el holocausto y la nueva sion estuvieron orgánicamente relacionados hay comentaristas que dicen que los sionistas aliados con obviamente manejados y manipulados por los jesuitas y los illuminati ok organizaron con hitler y toda su gente que por cierto hitler era madre judía y muchos de sus generales eran judíos organizaron algunos creen que organizaron el holocausto para perseguir a los judíos religiosos que se oponían al sionismo y después ellos mismos usaron el holocausto para condicionar a la mente de todas las naciones que el pueblo judío entre comillas necesitaba un estado judío en donde no se les molestase y con ello recibieron todas las cartas de autorización y de poder entrar a sitiar la antigua ciudad de israel y hacer una matazón de gente hasta el día de hoy con tal de obtener la tierra a la manera que se había establecido en el principio del sionismo moderno con hersel dice la creación de israel fue consecuencia de los sufrimientos judíos pero de los judíos verdaderos los que bueno en un sentido los que no estaban apoyando los sionistas los que solamente esperaban en la Torah dice hemos utilizado la imagen del rompecabezas para demostrar como cada pieza necesaria vino a ocupar su lugar como hemos visto las grandes masacres orientales en 1648 que por cierto el holocausto no fue la primera y la única en esta ocasión también se condujeron al retorno de una comunidad judía a Inglaterra por lo tanto Estados Unidos y eso a su vez el punto de partida de la comunidad judía más influyente del mundo parte indispensable del ámbito geopolítico en que era posible crear Israel asimismo las masacres de 1881 desencadenaron toda una serie de acontecimientos orientados hacia el mismo fin hacia el mismo fin la inmigración que provocaron fue el trasfondo del caso Dreyfus que condujo directamente a la creación del moderno sionismo de Herzl el movimiento de judíos desencadenado por la opresión rusa creó la pauta de tensión de la que en el año 1917 surgió la declaración Balfour y para aplicarla la sociedad de naciones estableció el mandato de Palestina la persecución hitleriana a los judíos de la última de la serie de catástrofes que contribuyeron a la creación del estado sionista ojo el autor aquí dice del estado sionista no dice del estado judío o del estado pues hebreo que quiere decir con esto que desde que Satanás sale según lo que vimos en la profecía el pozo del abismo es abierto y sale humo del pozo del abismo y esto que es humo dentro de la de la fe bíblica como maldad como demonios y espíritus inmundos que salen se hace presente como luz en la vida material en el movimiento iluminista con todo lo que tiene que ver con la ilustración influyen a los judíos del este y además con toda la asimilación empiezan a crear este futuro para entre comillas Israel y que se viene a concluir con la con el famoso la famosa creación del estado sionista en Israel más grave la división entre la secularidad del estado sionista y la religiosidad del judaísmo propiamente dicho el problema no era nuevo las exigencias de la Torah las exigencias de la ley las exigencias del mundo provocaron tensiones en todas las sociedades judías y se manifestaban abiertamente en cuanto los judíos asumían la dirección de sus propios asuntos de ahí que muchos judíos piadosos creyesen que era preferible vivir bajo la soberanía de los gentiles pero esta solución los dejaba a merced de la buena voluntad gentil eso es algo importante y está escrito también en la Torah incluso en el Talmud se relata dice que el pueblo de Israel fue finalmente designado vivir en la diáspora vivir y eso es lo que vimos con respecto a la higuera recuerdan que cuando Yeshua maldice la higuera no solamente la higuera dice y además dice no solamente pueden hacer esto con la higuera sino que si dicen este monte muévete de aquí y échate al mar también se hará que es lo que ocurrió cuando Yeshua estaba diciendo eso que finalmente ese monte que representaba Sion que representaba Jerusalén Israel fue echado al mar o sea a las naciones y fue llevado para que estuviese bajo la voluntad de los gentiles ¿por qué? porque era el tiempo de los gentiles y eso lo dice Yeshua y no se va a acabar eso hasta que el Mesías aparezca ok ahora eso es importante porque los judíos actualmente dicen no tenemos que regresar a Eres Israel no tenemos que regresar ¿por qué? porque es parte del castigo y mientras nos portemos bien en la ciudad donde el Eterno nos envió la voluntad de los gentiles siempre va a ser favorable para nosotros pero si empezamos a descuidar la Torah entonces los gentiles nos van a empezar a hostigar y a perseguir y vamos a andar errantes de aquí para allá obviamente es lo que le pasó a Jerusalén Jerusalén no aguantaba ya esa persecución ¿por qué? porque era un castigo que el Eterno le estaba dando por haber dejado la Torah en la diáspora por eso él decidió hacer un estado judío y según él venir a ejercer su fe en Israel pero ya vimos que lo que hacen no es venir a ejercer la fe a Israel sino más bien profanar la fe dice la experiencia de los tiempos modernos demostraba que no podía confiarse en ella el nuevo Sion se había establecido como respuesta al antisemitismo dice el nuevo Sion ok se había ante el antisemitismo del siglo XIX y había nacido inmediatamente después del holocausto que curioso no era el plan de una teocracia judía sino el instrumento político y militar de la supervivencia judía en resumen la situación era esencialmente la misma que en tiempos del profeta Samuel después los israelitas corrieron peligro de ser exterminados por los filisteos y apelaron a la monarquía para conservar la vida Samuel había aceptado el cambio con dolor y aprensión porque percibía claramente que la monarquía o más bien deberíamos decir el Estado mantenía un conflicto irreconciliable con el dominio de la Torah al final se demostró que tenía razón se desafió a la Torah el Eterno se encolarizó y llegó el exilio en Babilonia la segunda comunidad tropezó exactamente con las mismas dificultades y también pereció de modo que los judíos comenzaron la diáspora correspondía a la esencia del judaísmo que el exilio terminaría con un acontecimiento metafísico cuando así le placiera al Eterno no con una solución política ideada por el hombre y aquí obviamente hablando de Hercel el Estado sionista era sencillamente una nueva idea para el hombre el Estado sionista era esencialmente un nuevo Saúl fíjense lo que dice el autor hablando lo que hablaban ellos el Estado sionista era esencialmente un nuevo Saúl recuerdan la época bíblica y bueno para eso todos ustedes son expertos ¿verdad? ¿qué pasa con Samuel? llega el pueblo de Israel y le dicen no queremos que nos gobierne el Eterno queremos un rey ponos un rey como las demás naciones eso se califica aquí como el Estado sionista sugerir que era una forma moderna de Mesías no solo implicaba un error sino que era también una blasfemia como advirtió el gran estudioso judío Herschom Sholem el resultado sería inevitablemente producir otro falso Mesías el ideal sionista era una cosa y el ideal mesiánico otra y los dos no se tocan excepto en la fraseología pomposa de las grandes asambleas que a menudo infunden en nuestra juventud el espíritu de un nuevo Shavetaísmo que necesariamente fracasará es cierto que los sionistas que en su mayoría no eran religiosos e incluso eran contrarios a la religión invocaban la ayuda del judaísmo no tenían alternativa sin el judaísmo sin el concepto de los judíos como un pueblo unido por la fe el sionismo era apenas una secta de chiflados invocaban también a la biblia extraían de ella toda clase de llamamientos políticos morales retóricos e idealistas y eso hasta el día de hoy déjenme decirles que esa famosa expresión del segundo gran éxodo fue esto fue pura retórica fueron extractos de la escritura para decir que ya llegó el segundo éxodo pero como lo hemos visto el segundo gran éxodo en realidad ocurrió en la época posterior al primer exilio eso fue el segundo gran éxodo además el famoso salmo 126 que usan para llamar al regreso del exilio no dice en hebreo no dice cuando el señor haga volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan si ustedes van a fuentes hebreas se van a dar cuenta que el salmo dice cuando el señor hizo volver la cautividad de Sion nos parecía que soñábamos está hablando en tiempo pasado dice entonces nuestra boca se llenó de alegría y nuestra lengua de alabanza quiere decir que si estaban usando bien la escritura para tratar de imponer una idea de que estaba ocurriendo eso pero curiosamente los rabinos decían no eso no está pasando y aquí aparece David Ben Gurion dice Ben Gurion la utilizaba como guía de estrategia militar pero eso era una mera forma europea oriental de la ilustración judía el sionismo nada tenía que ver con Elohim propiamente dicho para los sionistas el judaísmo era poco más que una fuente de energía útil y cultura nacional y la biblia a lo sumo un libro oficial de ahí que desde el principio la mayoría de los judíos religiosos mirasen suspicaces el sionismo o le profesaran hostilidad lisa y llana y que algunos como ya hemos observado creyesen que era obra de satanás bueno dice acá pero si como samuel aceptó ungir a saúl también los judíos religiosos tuvieron que admitir la existencia del sionismo y adoptar actitudes frente a él y eso es lo que les he dicho finalmente todo el eterno lo tiene controlado él permitió que ocurriera eso no es de que no tenga que existir lo que a lo que voy finalmente es de que como lo vamos a ver si como que es parte de nosotros de nuestra fe o es algo que el eterno permitió para sus propósitos ok finalmente es lo que hicieron los rabinos de esa época pensar igual que samuel está bien tuvieron que admitir la existencia del sionismo y adoptar actitudes frente a él hubo varias corrientes del pensamiento y todas variaron en el curso del tiempo todas eran ortodoxas el judaísmo reformado no presentó ningún papel en la colonización de palestina y en la creación de israel hasta 1958 no se construyó la primera sinagoga reformada bueno dice por acá dice no era posible que la declaración balfour fuese un modo de fuga ordenada por la divinidad en 1937 uno de los líderes Isaac Brewer nieto del famoso rabino Hirsch formuló una pregunta formal al consejo de grandes hombres vean lo que preguntó él la declaración de balfour imponía a los judíos la tarea ordenada por el ojim de construir un estado o era un ardiz satánico vean la pregunta que les hacen bueno dice de modo que cuando se aproximó el momento de la fundación del estado la agudad exigió que aquel tuviese una base legal en la Torah la agudad era un movimiento de judíos que promovían que finalmente si se iba a ser un estado de Israel este estado fuera única y absolutamente regido por la Torah ok y dice se rechazó esta pretensión vean se rechazó esta pretensión la agencia judía escribió a la agudad el 29 de abril de 1947 la creación del estado necesita la confirmación de las naciones unidas y eso sería imposible si no se incluye la garantía de la libertad de conciencia de todos los ciudadanos del estado y si no se aclara que es nuestra intención fundar un estado teocrático el estado tenía que ser laico que les parece y esto es lo más fuerte ¿por qué? porque si todo eso aunque el eterno lo permitió pero si hubiera sido una obra del eterno santa esto no hubiera acontecido sino que hubiera acontecido lo que aconteció en la época de de Ciro recuerdan Ciro el rey persa cuando él ordena enviar de regreso a los judíos no les dice pero tiene que ser un estado judío laico dice vayan y adoran al eterno y publiquen en todo el imperio que el Elohim de Israel es el Elohim de todas las naciones eso es lo que ocurrió sin embargo acá aún con todas las influencias en Inglaterra estaban las naciones unidas pensando obviamente como pensaban las naciones unidas pues a raíz de la ilustración y del luminismo ok tiene que ser un estado laico tolerable a las religiones libre este vamos todo eso bueno dice por otra parte la agencia aceptó la aplicación del criterio religioso acerca del Shabbat las normas dietéticas y el matrimonio y también autorizó la total libertad religiosa en las escuelas hoy día hoy día este el Shabbat todavía permanece ok aunque han luchado para para santificarlo más todavía permanece las normas dietéticas también aunque no en todos lugares pero es una regla general en Israel por ejemplo no mezclan lácteos y carne por decirlo no es regla y el matrimonio hasta hoy día ok el matrimonio en Israel no es civil no es laico es completamente dentro de la fe tanto que hay grupos que están luchando con eso hace tiempo les comentaba una noticia que acabo de ver que un grupo de judíos estuvieron abogando para que no se permitiera el matrimonio civil porque desde que se fundó Israel todos los matrimonios han sido bajo la Juppah ok hechos por rabinos pero obviamente la gente laica que si quiere casar en Israel que hacen salen ya sea que van a Egipto ya sea que van este a a al norte a Siria a Siria ya sea que van algunos se van a Chipre etc dependiendo de los recursos se van a casar fuera porque son matrimonios mixtos ok porque en Israel los rabinos no casan matrimonios mixtos tienen que convertirse bueno eso es todavía esos fueron parte de lo que si lograron el Shabbat las leyes bíblicas de la dieta de la alimenticia el matrimonio y escuelas religiosas que por cierto están muy divididas ok y también hay un pleito ahí en que quieren quiere quiere el gobierno quitar esto quiere que las escuelas religiosas ya enseñen materias laicas que enseñen este la evolución todas esas cosas que enseñen vamos lo que aprenden todos los niños a nivel mundial ok y los religiosos se están luchando para que no para que en las escuelas religiosas se enseñe solamente Torah y en base a la Torah de ahí más no tienen por qué enseñarles cosas que no son que los dinosaurios y que la evolución que el chango y que todo aquello nada que ver bueno este compromiso permitió que la agudad perteneciese al consejo provisional de gobierno en el comienzo del estado y que como miembro del frente religioso unido formase parte de coaliciones gobernantes durante el periodo 1949-1952 el punto de vista de la agudad fue expresado así el 10 de octubre de 1952 el mundo fue creado para el bien de Israel es deber y mérito de Israel mantener y cumplir la Torah el lugar donde Israel está destinado a vivir y por consiguiente a mantener la Torah es Israel eso significa que la razón de ser del mundo es la creación del régimen de la Torah en Israel se han enseñado los cimientos de esta idea ahora hay judíos que viven en su patria y cumplen la Torah pero todavía no se ha alcanzado el objetivo total pues no todo Israel vive ya en ese país y ni siquiera todo Israel está cumpliendo la Torah antes de que llegaran los sionistas en Israel los judíos que vivían cumplían la Torah hay testimonios de eso o sea todos lo hacían muy felizmente incluidos con los árabes no había ningún problema pero cuando llega el sionismo nacionalista comienzan todos esos pleitos y bueno si se fijan eso era el propósito que la Torah fuera única y exclusivamente lo que sobresalía en Israel en resumen la Agudá se comprometía a usar el sionismo para completar el reagrupamiento y transformar el resultado de una teocracia así como los compromisos de Misraji originaron la Agudá a su vez esta engendró un grupo rigurista autodenominado Neturei Karta que son los guardianes de la ciudad recuerden que les he hablado de Neturei Karta hasta el día de hoy existen este núcleo se incidió de la Agudá en 1935 se opuso con uñas y dientes a la fundación del estado boicoteó las elecciones y todas las restantes actividades oficiales y declaró que prefería la internacionalización de Jerusalén antes que el gobierno de los apóstatas judíos el gobierno era relativamente pequeño y extremista a los ojos de perdón el grupo era relativamente pequeño y extremista a los ojos de los individuos de mente secular déjenme decirles que Neturei Karta hasta el día de hoy existen si ustedes buscan en internet Neturei Karta se van a dar cuenta y tienen su página son judíos judíos jasidim incluso ortodoxos y ultra ortodoxos que se oponen a Israel de hecho ellos son los que queman las banderas de Israel aparecen con así unas tachas y dicen no al genocidio no al derramamiento de sangre no es tomar a la fuerza Israel ellos hasta el día de hoy permanecen dicen no aprobamos el odio o la hostilidad y sobre todo el combate a la guerra sea cual fuere su forma contra ningún pueblo nación o lengua pues nuestra sagrada Torah no nos ordenó eso en nuestro exilio sino al contrario si como consecuencia de nuestros muchos pecados aparentemente compartimos el destino de estos rebeldes contra el señor dice el cielo no lo permita todo lo que podemos hacer es orar por el santo bendito sea de modo que él pueda librarnos del destino de aquellos y salvarnos eso es lo que decía Netura y Carta dicen Netura y Carta los guardianes se veían ellos mismos como un resto o un remanente que rehusaba doblar la rodilla ante Baal y aquí viene este grupo verdad que era muy pequeño pero pero que se veían como el remanente como en el tiempo de Elías o cenar a la mesa de Jezabel bueno dentro de todo lo que cabe puedo imaginar lo que estaban entendiendo y estaban pasando y bíblicamente podemos ver que definitivamente pues sí finalmente si es un remanente que no está de acuerdo con todo ese laicismo el sionismo era una rebelión contra el rey de reyes dice Netura y Carta y en la teología de estos creyentes estaba implícito que el estado acabaría en una catástrofe peor que el holocausto y no se diga si se viene una guerra de las magnitudes como la tercera guerra mundial dice por lo tanto desde su nacimiento el estado laico el estado sionista laico afrontó una triple oposición religiosa y pues bueno ahí yo les tenía unos videitos de Netura y Carta no los voy a publicar porque a veces nos falla y no hay tiempo también para aprovechar el tiempo pero ustedes pueden buscar así en la internet Rabino habla sobre Gaza y sionistas ok y también hay hay un interesante video por acá de desde el parlamento británico uno de los legisladores en el parlamento británico de pronto sale en una de esas sesiones y empieza a leer una carta así terrible que habla justamente de como Inglaterra ha estado desde entonces pues protegiendo ayudando y siendo cómplice de tanta matazón y derramamiento de sangre que es innecesario bueno esos esos videos se los se los debo se los voy a enviar y para que luego los tengan y los puedan ver ok y hay otro video también que habla del holocausto y el sionismo este video también es muy interesante porque ahí habla un judío un rabino que dice con respecto al holocausto y hay muchos hay muchos que hablan de eso hay un documental enterito en donde se muestra también se muestra a unos ancianos que aparentemente estuvieron en el holocausto y fueron son descendientes de víctimas del holocausto y los cachan los cachan fingiendo el entrevistador aparte como que les empieza a decir aquí como como que veo algo extraño y ellos como que se aparten y dicen bueno es que estamos haciendo ese trabajo y no queremos que le digas al encargado y bla 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 y como si como si fueran unos instrumentos del holocausto para sensibilizar a las naciones de hecho todas esas películas que ustedes ven en el holocausto hay dos maneras de verlas todas esas películas que ustedes ven en el holocausto hay dos maneras de verlas de sensibilizar su corazón y decir ay pobrecitos ay está bien vamos a apoyarlos y si saquen las banderas y Israel tiene que tener una nación esa es una manera equivocada de apoyar de ver las películas errónea tenemos que verlas desde el punto de vista de que eso ocurrió verdaderamente si ocurrió yo no lo estoy negando porque hay gente que lo niega pero todo parece que si ocurrió sin embargo fue una 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 herramienta ok una maquinaria del sionismo para obtener finalmente sus propósitos en la tierra de Israel ok entonces este aquí también en este video hay un hay un rabino que habla que dice nosotros dice somos los que vivimos el holocausto no ellos ellos no ellos están usando el holocausto para su bien pero no fueron ellos los que lo vivieron sino nosotros así dice este rabino ya muy viejo ok la declaración de Neturei Carta judíos internacionales unidos contra el sionismo que será pronunciado en Gaza el 13 de julio del 2009 esto ocurrió en aquella época y les voy a leer lo que dicen estos señores un mensaje desde el corazón de Gaza a las personas y todos los palestinos desde la comunidad judía religiosa antisionista con la ayuda del todopoderoso ellos obviamente es un grupo que que tienen nexos con los palestinos no que apoyen en sí la causa palestina o lo que se dice que es la causa palestina pero no apoyan tampoco la matanza que han hecho durante varias décadas los sionistas en la tierra de Israel estos hombres lo que dicen es no es el tiempo no son así las cosas no debe ser así la Torah no dice eso la Torah dice ama a tu enemigo no lo mates no lo destruyas así que ellos se han encargado de decir que el sionismo pues es es un instrumento de Satanás porque finalmente pues Satanás es el autor de la muerte y dicen ellos nosotros una delegación de rabinos judíos religiosos de Neturei Carta hemos llegado a Gaza como visitantes para mostrar nuestro más sincero apoyo y solidaridad con el pueblo de Gaza y con toda Palestina que ha sufrido durante más de 100 años por las manos del movimiento sionista próximos con las víctimas de la opresión sionista nosotros sentimos desde lo profundo de nuestros corazones la terrible tragedia que está sucediendo perpetrado en contra de ustedes sin interrupción durante más de 100 años los sionistas han oprimido y degradado un gran pueblo un pueblo que es amigo de los judíos un pueblo que ha proporcionado para el pueblo judío un refugio seguro la amistad la hospitalidad y todo lo que uno podría pedir de un buen vecino tenemos testigos vivos hoy las personas que aún pueden dar testimonio de que la buena relación que existía entre los judíos y los pueblos palestinos en la ciudad de Al-Quds y en toda Palestina por cientos de años hasta que comenzaron las actividades sionistas e incluso después pero poco a poco este mal movimiento que ha construido un muro de separación un muro de desconfianza e incluso odio entre el pueblo judío y esta gran nación el pueblo de Palestina hay un video también donde aparece un rabino muy grande que dice él dice mis padres y mis abuelos siempre han vivido aquí dice y antiguamente ellos con palestinos con árabes se la llevaban muy bien eran vecinos se encargaban incluso a sus hijos y podían salir y encargarse de sus hijos y no pasaba nada dice vivíamos en paz no hay no hay este odio en realidad no hay este odio entre árabes y judíos hay odio entre los sionistas y entre los fundamentalistas islámicos ahí sí pero no es lo mismo entre árabes y judíos dice ellos a fin de obtener la simpatía y el apoyo del mundo el movimiento sionista ha robado la identidad judía fíjense esa declaración la voy a leer otra vez a fin de obtener la simpatía y el apoyo del mundo el movimiento sionista ha robado la identidad judía estamos avergonzados y humillados que todo esto se está haciendo en el nombre del judaísmo y la Torah nuestra identidad está siendo utilizada para perpetrar este crimen colosal los sionistas han vestido su nacionalismo con la ropa de la Torah en verdad el sionismo es un movimiento político materialista y una rebelión contra Elohim porque de acuerdo a la Torah Elohim ha puesto al pueblo judío en el exilio y tenemos estrictamente prohibido tener ni siquiera una pulgada de soberanía en cualquier lugar del mundo en la profecía del rey Salomón se nos ha ordenado bajo juramento de no regresar en masa a la tierra santa que es Palestina nos han mandado a no rebelarnos contra ninguna nación sino más bien a ser leales ciudadanos de los países donde vivimos nos han ordenado no intentar poner fin a este exilio divino esto significa que incluso si la tierra santa estuviese deshabitada la tierra desolada estaría prohibido fundar un estado soberano allí esos mandamientos fueron confirmados y aceptados por judíos durante miles de años antes de la era del sionismo ningún judío consideraba la idea de una patria para los judíos y mucho menos por la fuerza militar sin embargo los sionistas han violado todo esto el sionismo es herejía porque niegan el castigo divino inherente en el exilio del pueblo judío y buscan remediar lo que es esencialmente un estado espiritual por medios físicos y aquí está un grupo vean aquí está un grupo de de jazidim de neturei carta esos son los jaredim que son los ultraortodoxos y también los ortodoxos no están de acuerdo con el estado sionista ellos promueven esto y aquí está su página para los que lo quieran ver bueno este es de canadá hay diferentes lugares en israel también y ellos promueven esto no al estado sionista que ha derramado sangre por todas estas décadas por casi 100 años e incluso se atreven a cargar banderas de palestina vean aquí tienen una apoyando al pueblo palestino por las masacres que ha habido ok y pues bueno ese es algo de lo cual ellos hablan y bueno en israel que por cierto en israel el gobierno israel a ellos los han ofendido los tienen como como pues un pequeño grupo de rebeldes que no que son antisemitas incluso les llaman antisemitas pero bueno a quien creerle bien extractos del libro israel el nacimiento de un estado ese es un pequeñito libro que solamente extraje unas páginas que fue un libro que fue popular con respecto al famoso segundo gran éxodo verdad y dice hacia una emancipación colectiva de la nación judía en palestina vean las ideas también evolucionaron a partir de mediados del siglo 19 varias personalidades religiosas empezaron a preconizar el regreso definitivo y en grupo de los judíos a Sion y vean influidos por la ideología de la ilustración rabinos como Yehudá Alcalay y Zvi Kalischer consideraban que la emancipación individual concebía concedida a los judíos europeos a partir de la iniciativa de los revolucionarios franceses de 1791 debía completarse con una emancipación colectiva de la nación judía en palestina convencidos de que para ello los judíos debían iniciar un proceso de regeneración según la expresión del abate gregoire promovieron un cambio socioeconómico del bishu para que pudiera subvenir a sus necesidades sin tener que recurrir a la halukam al defenderse esas ideas en el ámbito religioso hicieron una nueva interpretación del mesianismo chequen esto eso es impactante hicieron una nueva interpretación del mesianismo judío dando a entender que la vuelta de los judíos a la tierra santa era el paso previo indispensable para la intervención divina no sé si alguien ha escuchado esto yo lo escuché hace algunos años para acá dando a entender que el regreso de los judíos a tierra santa era el paso previo indispensable para la intervención divina o sea si alguien ha estado involucrado en este mensaje que yo creo que muchos es justamente lo que estaban promoviendo ellos ok estaban promoviendo esta reinterpretación del mesianismo que por cierto no es el mismo que o más bien no es compatible ni siquiera con los grupos judio mesiánicos o judio cristianos porque finalmente el mesías que ellos promueven el sionismo no es compatible con yeshua ellos dicen yeshua para nada o sea ni me interesa ellos quieren ver un judío físico como david de linaje david que sea un presidente del mundo eso es lo que quieren y vean la declaración de balfour en este pequeño libro les dije que se llama israel el nacimiento de un estado es muy difícil ya encontrar este libro pero si alguien lo puede conseguir o lo puede comprar no es muy caro si lo piden es un pequeño libro es interesante porque ella habla de muchos detalles de eso de la declaración de balfour vean con el acuerdo del gabinete gubernamental el 12 de noviembre de 1917 Arthur James Balfour ministro británico de asuntos exteriores envió una carta a Lord Rothschild que les parece la personalidad judía más influyente del reino unido el gobierno de su majestad considera favorablemente el establecimiento en palestina se dan cuenta que el intermediario entre los poderes de inglaterra representados en balfour era nada más y nada menos que Lord Rothschild y más adelante vamos a ver quienes eran estos Rothschild bueno dice el gobierno de su majestad considera favorable el establecimiento en palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y no ahorrará esfuerzos para lograr este objetivo no ahorrará esfuerzos para lograr su objetivo bien entendido que no se hará nada que pueda afectar a los derechos bueno ya después de toda la historia de Herzl y sus propulsores que le continuaron vemos que finalmente en Inglaterra Balfour extiende esta aceptación pero nada más y nada menos que por la casa de los Rothschild ahora vamos a ver quién es este linaje bueno quién es Arthur James Balfour aquí hay unas cosas que se hablan de él dice primer ministro de Inglaterra vean presidente de la SPR Sociedad para la Investigación Psíquica ok para que nada más vean qué tipo de pensamiento era este hombre miembro de una organización llamada Los Apóstoles de Horde creador de una organización llamada la Sociedad Sintética que tenía como una de sus metas crear una sola religión mundial junto con Frederick Myers miembro del SPR crearon el preámbulo para todas las religiones el cual incluye el dogma los espíritus que se han ido pueden comunicarse o sea era un consultor de espíritus entre sus obras destacan ensayos y discursos fundamentos de la creencia teísmo y humanismo teísmo y pensamiento bueno obviamente era un hombre completamente instruido por la ilustración en cuestiones psíquicas también ok y pues en cuestiones también de ecumenismo este es Balfour que también pues tiene descendencia judía la declaración Balfour fue una declaración formal del gobierno británico publicada el 12 de noviembre de 1917 en el que el Reino Unido se declara favorable de la creación de un hogar nacional judío en el mandato británico de Palestina el formato del documento es una carta firmada por el secretario de relaciones exteriores británico Arthur James Balfour y dirigida al varón Lionel Walter Rothschild un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña para su transmisión a la federación sionista la declaración donde el gobierno británico decidió apoyar la creación de un hogar judío en su mandato es considerada como el primer reconocimiento de una potencia mundial un imperio mundial en Inglaterra recuerden de los derechos del pueblo judío sobre la tierra de Israel ok y con eso tenemos de dos o y bueno recordando que el eterno permite todo eso pero tenemos de dos o verlo como que lo permitió como algo santo para que para que verdaderamente venía el mesías y construyera el templo y las murallas según la nueva la nueva interpretación del mesianismo o verlo como lo que dijo Yeshua que podía ser parte del engaño del fin de los tiempos una de dos de los tiempos de los tiempos de los tiempos